Descanses, nos vemos en la otra vida canina Ay pobrecito Va a ser escala cama, no digas Puede ser escala Pórtense bien chicos Pórtense bien Les quiero dedicar una canción Jake así que pongan atención por favor Yo te extrañaré Tela por seguro No sé ¿Cómo sigue? Yo te extraño En los momentos que vivimos juntos Me jodió el bra que ya viste Las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente Para recordarte Lloras por mi Mejor lloro, me sale mejor Agárrenme un abrazo Y nunca son brazos Agárrenla Agárrenla Agárrenme un abrazo 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 Al cariño o Bámbara El chayo o Bámbara Agárrenme un abrazo Mi amor Agárrenme un abrazo De before Por favor En el último día me gusta el desmadre el ambiente me prende yo así soy feliz no le temo a la muerte nadie es eterno no te vayas a perder papayito no te vayas a perder es el primer día ay dios nada ya la comida qué te vayas a descargarla como una que te guste y te pegue la gana porque la huesuda no tiene res se llevan los chuchos se llevan los chuchos, agarra para eso quiero estar contento Diga, diga, diga. ¿Qué tiene que ver la Fátima aquí para que esté carnal la cama? La huesuda, dice. La huesuda, menciona. Casi nada. La verdad es tenerlo en el mundo. Ni tener más. Casi nada. No, señora, que aún después de muerto lo amaba. Ajá, lo amaba, nano. Vamos, cabrón, llegan por nano. Llegan, llegan. Nano, tranquílese. Nano, tranquílese. Tranquila, nano. Apoyalo al entierro. Vamos a decir lo que estabas diciendo, mira. Apoyalo al entierro. Nano, si no, no vas a dejar que me vas a dar un beso. Hay nano y todavía vas a querer que te presentes mi prima. No vas a querer que te presentes mi prima porque todavía... Ya, ya. Sí, sí. O sea que le ibas a enseñar vos la prima. Me dijo, hey, me dijo. No tenés una chava allá en San Salvador. Sí, tengo una prima. Le dijo, vamos un día, me dijo. Te estaba preguntando ayer. Este hombre es como camarón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo usted, camarón? Ah, marica. Hombre, pero hombre es como? Hombre. Yo estoy diciendo, hombre, hombre. Como camarón. ¿Eh? Hombre fiel. Bueno, Zapo dice lo contrario, pero no sabemos. ¿Te creieras que sos como Armando o como Chele? ¿Cómo? Fiel. Ay, no, tampoco. Abuela, yo me había bañado vos. No, me tampoco. A esto lo bañan a uno. No, va. Bueno, entonces. Uy, ya me vio también. Bueno, y entonces. Nos vamos. ¿Cómo vamos? ¿Ah? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ah? ¿Cómo vamos? ¿Ah? Ah, ¿cómo vamos? Cinco. Diez. Veinte, veinte, veinticinco. Treinta, treinta y cinco. Sí. Nada más de... Pero ahí está quedando esa apertura. Ahí adentro. Encima. Sí. Tienen que echarle arena, o sea, la tierra. ¿Qué máquina? La tierra. Es que lo malo, una chica de playa, todo le dice arena. Echale, echale, le echo, con el minibor. ¡Échale! ¡Échale, media vez queda enterrado suficiente! Ahí quedes, échale. Ajá, quédense. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? ¡Ay, no, mucha! Nadie se siente triste. ¡Está caliente! ¡Está caliente! Así venía yo en el carrito también porque estaba caliente. Pero a él no le afecta nada. Porque el problema es que fue el tonto porque la dejó ahí. El mismo, en vez de ponerla para el otro lado. ¡Ahí te vas! ¡Adiós! Como dicen, en el reino de los cielos nos veremos. Allá Dios se encargará de todos los animales. Allá les dará una mejor vida. Acá nosotros solamente enterramos el cuerpo. Yo no quería que te fuera. ¿Cómo que te digas la muerte? ¡Ay, no! Ya se vate. Ahí viene Coco. ¿Y te da bueno por qué viene el psicópata? ¿Cómo veía el chuchito? Tranquilo. Sí, este es bonito. Este es bonito. Sí. Es que todos los queríamos. ¿Qué? Sí, era un buen perro. Sí, es que son bonitos los perros. Porque lo cuidan a uno en cualquier cosa. Es como cinco días pasó así. ¿Ah? Dije que tiene dos días con los celos y lo vio bien gordo. Dije que tenía cinco días a las diez. Ah, que sí es mentiroso. Sí es mentiroso. Este sí es pajero, es igual el hernano. ¿Cómo? Pajero. Pajero. Mentiroso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pajarada es muy horrible! Huelas, pero qué rápido lo enterró. Está ahorita todo lo destripado lo está haciendo. Ahorita todo destripado lo está haciendo ya, porque a todas las llantas le pasó. No. No. Yo le doy una. Mira a ver. ¿Ah? De un ocho. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Ay Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y se hacía para adelante. Así le quedaba al dedo. Y se hacía para adelante. ¡No! ¡Ajá! Dale, el pie ponía abajo. ¡Gracias! 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 No, ya estoy justo ya de un piado. Yo cuarto. ¿Qué? Nada, el cutillo le da. Yo le doy la chavalita. Casi nada. ¡Ay no, muchas! Pero bien, lo bueno es que el perrito ya no va a estar sufriendo de nada. Mira, ¿eh? ¿Qué? Lo bueno es que por lo menos le dimos una buena... ¿Su sepultura? Su sepultura. Porque éramos así de otro. Solo tiramos. No importa, lo tiramos para que lo coman el copio. Es cierto, a la basura. ¿Qué pasa por la calle? Solamente... ¡Ven, ven, ven! ¡Muele, cama! ¡Muele! Ya está marcado, me dejó. ¡Muele! ¡Ay no! O así es el perro también. Que no tiene corazón, ¿cierto? Los animalitos a la calle. Ajá. Los animalitos bien bonitos. Cierto. Los abandonan. Hay que ver a las... Ajá. Sí. Ay, también tu cama lucho por... Por tenerlos, porque... Los querías recuperar. Sí. A la gente que... Muchas veces. Exacto. Exacto, los gatos son la meta. ¡Respeten a los gatos! Ven. Gracias. Los atropellan. Ajá. Y si algún suscriptor tiene algún... Ahí el montón de... Tiene algún montón de gatitos o perritos que no quiera... O sea, hay más gente que quiera adoptar, pues... O hay personas que sí necesitan un perro en su casa para cuidarlo y darle amor. Y así. Ay, no, muchas. Bueno, ¿y qué va a hacer ahí, cama? ¡Ahí nomás! ¡Ahí! Oye, pelmáselo. ¡Pabrecito! Miren, todos se quedan bien tristes viendo. Todos con cara de tristeza, muchas. Todos con cara de tristeza. Se fue el cachorrito. Sí, se fue el cachorrito. Ese que van a venir... Si fue uno, van a venir seis más. Sí. Mira, están llegando el pistacho. ¿Hasta dónde? Pues las son famosos los pistachos, entonces. El chel en la bolsa de un montón de pistachos. Como aquellos tiempos cuando agarramos piedras para andar tirando con hondidas. Así parece el chel en la bolsa con un montón de pistachos. ¡Ya, cámara, me puso tres de las flores! ¡Ya! O sea, ya llegó el momento. Yo te extrañaré. ¡No, no, 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 no. Sí, te pones frío. Es que vos sí sos bien amante de los animales, ¿verdad? Sí, a mí me gustan, ¿sabes? Me encantan lo que haces sobre los perritos también. Sí, es que todos los animales bien bonitos. Sí, te das cuenta de todos los perritos andan detrás de nosotros. Ajá, sí, cuidándonos. Cuidándonos. Amor, es que se está poniendo negro. Casi nada. Eh, no, Abby. ¿Por qué la Yeni está a la par de usted, mi amor? Eh. Es que yo no me veía una foto, amor. Como ella es bien chelita también, amor. Porque usted y yo no sabemos ver en la noche. Oiga, chelolo, ¿cómo estás? Eh. Ah, flor ya ha parado la mía, mirá cómo. Aturrada. Aturrada, casi nada. ¿Qué es chelolo? Es que ponen las flores. ¿Qué es chelos? Eh. Están indescribiendo. Miren. Sabía que eso era pecado robar la acuja. No, nos vieron con la ojo... Hoy si Te vamos a extrañar Que en paz descanse Ay pobrecito Dicen que le pongan la tumba Por la cabeza Porque si no luego no va a venir a traer La bola de esta Y la cabeza Cuando lo vengamos a enterar otro Como va a ver cruja Ahí está el otro Ahí está el otro Sí, ahí está el otro Encima del otro está Necesitamos poner cruces en todo Sí Cruzitos pequeños de cemento Cruzitos pequeños de cemento Es cierto Es cierto Nosotros no hay que gastar Así como en la cementería Como supuestamente le ponen una placa La del millón Póngale La de cocinando La de todo Nos vemos en la otra A ver si le dirás una de sus noches Todos los días Adiós Te vamos a extrañar Bueno chicos Lamentablemente Bueno Entonces lamentablemente Nos despedimos Ahora tristes En este video Tristes Tristes Porque por lo que acaba de pasar Perdimos a uno de la plaga También La garza fueron los que echaron la maldición Que uno por uno Se iban a ir a acabar Sí, eso es cierto Ahí estaba de lastimarle Yo ahorita dije El destino que uno por uno Me estaba contratando a mí Para que los maquiaran Ahorita te sentís contenta Miren la sonrisa que tiene Yo no estoy sentí Vámonos mejor Adiós a todos Ahorita Ahorita